Caminar, cuando iré a ti por los lunes más Cantar, me alegrar, contigo es una actividad Caminar, cuando iré a ti por los lunes Quiero encantar, en esta noche es genial La mesa está preparada, todo está agregada Vamos a cantar, su mano quiera tomar Y después, ¿qué haremos? Pues podemos cantar, que podemos bailar Pero, ¿qué haremos? Caminar, cuando iré a ti por los lunes más Cantar, que podemos bailar Y después, ¿qué haremos? Caminar, cuando iré a ti por los lunes más